Pues, espérate que... me llaman. ¿Sí? No, no, es que estamos grabando un vídeo, entonces no... a ver, a ver... ¿No? Hostia, hermandad, hay que... no, no, me parece que... me parece que el olor viene del mío. Bueno, hoy hay una cosa que nos pide mucho la gente, que es... ¿Cuáles son las mejores zapatillas? ¿Cómo elegirlas? ¿Qué tipo de zapatillas? Es muy difícil contestar a cuáles son las mejores zapatillas, porque cada mundo y cada persona es muy, muy distinta. Pero sí que hoy hemos pillado un par de las mías y una de las tuyas, para que tú nos puedas explicar un poco cuáles son las diferencias, para que la gente se haga una idea. Sí, como tú has dicho, ¿no? Es cada uno... o sea, hay gente que es alta, pues que pesa más, otros son más delgados y pesan menos. Otros hacen carreras o entrenos por pista, otros más por montañas más técnicas, ¿no? Va a... depende del objetivo que tienes tú. Claro. Yo creo que siempre lo mejor es tener tres zapatillas a casa, y así tú tienes uno para asfalto, pues lo otro para una montaña más técnica, de barro o lo que sea, y una otra pues un poco, ¿no? Así, para pista y montaña. Vale. Entonces, lo que te tengo que ver es lo que pesa. Hay unos que pesan muy poco, que al final estos van... Tienen cualidad, pero sí van cascar mucho más, porque son súper ligeros, más frágiles, ¿no? Pero está bien para una carrera curta, o sea, que tú necesitas estar rápido y ligero, y entonces esos zapatillas más ligeros, mejor. Y, por ejemplo, aquí... Claro, la mía es más ligera, porque claro, también es más pequeña. Pero, por ejemplo, aquí tú ves que este de Salomon, el de Agidas, pues el de Salomon es mucho más ligera que esta, ¿vale? Pero tú ves que esta, aquí, tiene más cushioning, que es más amortiguación, ¿no? Amortiguación. Amortiguación, gracias. Y los tacones, mira, pues este, parece que tiene un mejor tacón que este, pero no sé, este parece ser más confortable que este. Ese parece ser más duro, ¿vale? Aquí está bien, pero parece ser más duro que este. Entonces, tú tienes que siempre mirar, ¿sabes? Si son confortables, si los tacones tienen un buen grip. Por ejemplo, las olas vibran, tienen un agarre mejor para la roca mojada, entonces, por eso me gusta cuando tienen vibran. Sí, estos de vibran lo han petado mucho con las suelas, ¿eh? Sí, o sea, las olas están bien, porque si tienen vibran, entonces tienen un agarre mejor. Aunque los agarres estos pueden ser diferentes, pero están bien. Y, claro, confortables, ¿no? O sea, y los otros, hay, por ejemplo, estos son así, ¿no? Con esta chira aquí. Sí. Y otros de cordones. Esto también es muy... ¿Tú qué prefieres? Depende, ¿eh? Este muchas veces, yo prefiero este, más fácil, pero muchas veces me ha pasado que eso sí soltó. Entonces, claro, me queda como un poco solto aquí. Este, como hago duplo nudo, al final, alguna vez ya está. No hay problema. Vale. Entonces, depende, ¿no? O sea, es muy particular. Claro. Yo, por ejemplo, mira... No veo problema, ¿eh? En los dos. En el caso de las que he elegido yo aquí, que son las que voy probando. Estas son las que yo quería llevarme a Patagonia. Y las estuve entrenando, probando, bueno, gastándolas, etc. Y llegó un momento que me daba cuenta de que, a pesar de que por peso, como decías tú, ostras, estas eran mejores. Incluso en cuanto a comodidad. Las dos me funcionaban, pero evidentemente estas se notaban como más cómodas. Me di cuenta que yo en asfalto, como utilizo justamente lo de ultraboost, pensé, hostia, voy a estar 23 horas corriendo, que sea más parecido a lo que yo utilizo habitualmente y lo más cómodo. Y me di cuenta que de agarre las dos me iban muy bien, pero que estas me eran un poco más cómodas. Claro, alguien que esté acostumbrado a correr con menos de esto dirá, no, no, coño, es que sin duda estas. Con lo cual, para una misma carrera incluso, habrá quien diga, estas son Dios, o estas son Dios, o estas son Dios. Entonces ahí, hay varias cosas. Sí, tú has elegido súper bien, porque al final, por ser confortable y también tener más amortización, pues mejor, si es larga, mejor. Claro. Porque son muchas horas, ¿no?, con impacto. Sí. Si tú tienes mejor amortización en una carrera de ultra distancia, mejor. Claro. Y otra cosa es la plantilla, ¿no? Tú ves que aquí lleva una plantilla. No me pregunto por qué. Me han dicho mío este opado, es que por cuándo es la edad. La madre que lo parió y no le pegaste un puñetazo. Siempre dice lo mismo. Estuvo a punto de decir. La madre, ¿cuándo va a parar de correr? Y tú, ¿por qué? Cuando me muera. Pero es que esto está allá. Qué cabrón es, tío. Sí, es un francés. Ah, vale, vale. Entonces eso ya lo justifica todo, ¿no? Sí, es un francés. Y bueno, para hacer bromas, siempre me dicen que como ya estoy de mayor, pues tengo que la plantilla y también le hago un silicón aquí para separar mis dedos. O sea, al final los pies son muy importantes, ¿eh? Y tener un conforto y también tener una buena pisada. Sí. Por eso las zapachillas son súper personales. Claro, aquí hay otra cosa. Mira, un tema. Estas, por ejemplo, el arco de aquí es más estrecho. Mientras que aquí el arco parece casi una raqueta de tenis. ¿Qué pasa? Que yo tengo un pie que parece un pie de Hobbit. Tengo el pie muy ancho de adelante. Sí. Entonces, a la que elijo una zapatilla que es más apretada de aquí, ostras, enseguida se me juntan los dedos, se me montan y tal. En cambio, en una así, a priori dirías, parece que me agarran menos, pero sobre todo cuando vas a hacer muchos kilómetros, pues es importante. Otra cosa, pregunta, que utilizan muchos. Zapatillas con Gore-Tex. ¿Qué significa esto? Bueno, que tiene una protección ya mejor, ¿no? O sea, para agua, para barro, o que sea. Pero, ojo, si tú mojas, si entra agua dentro de esa zapatilla, va a ser mucho más difícil de secar. Entonces, depende, ¿no? Claro, si tú vas a correr por la nieve, o sea, que tú tienes los pies protegidos, al final, en Gore-Tex va súper bien, porque tú vas a proteger tu pie y no puedes mojar. Ahora, si es, está verano y, bueno, mejor tener así. Es transpirable. Y va a mojar, pero va a secar. Ah, ya está. Y otra pregunta, por ejemplo, yo hago, ¿qué números haces tú? Un 43. Pero en cambio, llevo un 44 y medio. ¿Eda? Muy bien. Pues yo tengo, pues de chancas, pues de 1.38 y de 1.38 y de 1.39. Por ejemplo, para Marato de Sández, que claro, la mayoría de la gente, son 7 o 10, nos da muchísimas ampollas, pues le damos dos números más. Ya, 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 sí, sí. Porque al final, pues el pie se infla más, se da más ampollas, solo para poner el pie en un. Sí, sí. Yo, mira, ahí como... Mejor, es más confortable. Totalmente. Ahí como medio consejo o un poco de experiencia personal, os diría que maneras de elegirlas, hay dos cosas básicas. Una primera es, lo típico, ir a una tienda específica de trail running, a poder ser, ¿no? Porque tendrán multimarca, no les importará venderte una que otra, sino que buscarán por tu confort. Hay otra cosa que está muy bien, que es el estudio de la pisada. Y luego hay una tercera cosa que es inevitable, sobre todo si vais a hacer muchos kilómetros, que es prueba-error. O sea, que en entrenos pruebes mucho y, claro, por más que incluso el vendedor te diga, no, esta, pues igual las pruebas y en cinco entrenos ves que, ¿no? Sí. Y luego tienes que probar otras y otras. Y eso sí, cuando hayáis encontrado unas que para vosotros sean muy bien, entonces no hagáis muchos inventos, ¿sabes? O sea, que... Ah, y nunca, que esto es sanjuanada, nunca estrenar el día de carrera o los días antes, que esto es mucho de, ah, mira, me gustan estas, pues para la carrera me las llevo y no las has probado. Yo hago, ¿eh? ¡No! Sí. Muchas veces de los seis me dicen, mira, tengo aquí un protóxipo, ¿verdad? Y cuando veo, ah, es mejor, pues lo pongo y me voy. Hostia, en serio. Y para saber esto me hago lo mismo. O sea, tú estás más loca que yo. Sí. Pero bueno, al menos sabes... Es que mi pie está cascado ya. Ah, vale, entonces ya da igual, ya se adapta. Para él es igual ya, que zapatilla pone, de verdad, ¿eh? Pero una pregunta, claro, en tu caso, al menos, al ser de la misma marca, y que es una marca que ya te conoce mucho, a priori al final es un poco, ¿no? Sí, y por ejemplo, este mismo, me estoy acostumbrada con esta zapatilla. Cojo una nueva, me fui al zapatero para poner la pola en aquella, los gators, aquel, se grabaron de sables, y los ti miraba y decía, ¿pero tú no vas a estrellar la zapatilla? Y yo, no. Yo, que pone la cosetina este y ahí está. Ah, pero claro, como has dicho tú, yo ya estoy acostumbrada con las zapatillas, ya sé cómo va, y al final mi pie no va a estrellar. Bien. Ah, y la última, importancia de los calcetines. Sí. ¿Cómo se eligen los calcetines? Súper importante. Los calcetines no pueden tener algodón, ¿vale? Porque si no, pues, mire lo tuyo, lo tuyo es de algodón. O sea, si moja, este seca, este no seca. Este da ampolla, este no da ampolla, ¿sabes? Al final, claro, no puede tener nada, nada. Si tiene más poliamida, pues lo mejor, porque la secaje es mucho rápida. Imagina, a años atrás, cuando empecé a correr, hace, no sé, 15 años atrás, no tenía esos calcetines así bien. Tenía solo aquellos, mira, este de aquí, es aquella parte, ¿sabes? Es calcetines de hombre herida a casamiento, a boda. Sí. Es social, es calcetín social de hombre. Pues yo corría larga distancia con esto. Con dos cojones. Claro, porque aquello era 100% poliamida, y al final, pues, es 100% poliamida, pues seca rápido. Claro, no tiene mucha protección, tú sientes que es un infinito, ¿no? Pero al final seca rápido. Pero no te hace apoya, se seca rápido. Sí, pues ahora tiene una cierta protección, es finito, tú ves que es finito también, pues, pero seca rápido. Bueno, pues ya lo sabéis, o un calcetín técnico, o el calcetín que tenéis de la boda. Vosotros mismos. Sí. ¿Qué te parece? Oye, semana que viene más, y Fernanda, con todo mi cariño, la bala de zapatillas. Es la mía que huele. Venga, hasta la semana que viene, señores.